Ahí está. Bueno, dame la primera sensación de esto de haber pasado. No, linda. Estamos cansados. Jugamos 10, 11 partidos más que ellos. Bueno, esta copa se puso de imprevisto. Estamos haciendo lo que podemos. Tuvimos un partido difícil allá y bueno, acá lo pudimos manejar bien. Tuvimos las ocasiones para hacer los goles, no los hicimos. Después nos tocó sufrir. El penal fue un desahogo, lo gritaste mucho de muchas cosas que deben haber pasado por tu cabeza. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que pasamos. Y nada, ahora a ir a la semifinal, a tratar de pasar y a tratar de ganar esta copa que, bueno, entre comillas, es una obligación para nosotros. ¿Cómo viviste los 180 minutos? Todos, ¿eh? Los de allá y los de acá. Los de allá, bueno, fuimos a buscar el resultado. Tratamos de hacer un gol, no se pudo. Y el 0 a 0 nos sirvió. Vinimos acá a liquidarlo. Tuvimos las ocasiones, como te dije antes. No lo pudimos hacer en el primer tiempo y después se complicó. ¿Qué genera esto de estar como en semifinales, de haber ganado otra vez por penales? Lo habían hecho con Central y este que era contra Vélez, para vos era muy especial. Y bueno, es lindo, es lindo pasar por penales porque es un poco a la boca, ¿no? Hicimos lo posible, como te dije antes. Nos cansamos, pero pasamos y eso es lo importante. ¿Pasó el que correspondía a pasar? Sí, yo creo que sí. Pasó el equipo grande.